Total, por no discutir con ella, tío. Buscarte la vida, tío, claro. Mientras los pisos suyos los tiene ahí facturando de puta madre, ¿eh? Los míos, pues, ¿sabes? Con gentuza ahí que ni conozco de nada, tío. Haciéndoles el favor porque patata. Pero, tío, pues es tampoco de esas. Me toca los huevos, sí. Pero, pues, ¿qué hago, tío? Me lío a puñetazos. ¿Mi hermano sabe? Hombre, si no lo sabe... Seguro que lo sabe porque mi hermano no es tan tonto. Pero me toca la huevos, tío. Me ha pedido mi piso 20 días en verano. O sea, desde el sábado que vinieron hasta... No sé ni cuándo se van, tío. ¿Sabes? Es que si me pide, ya la manda a la mierda. Literalmente. O sea, qué cojones, ¿sabes? Buenas, infa. Pero bueno, ahora me debe una y bien gorda. Eso es lo que pasa, ¿sabes? Mi hermano no ve los directos. No estaría mal que los viera y pillara que todos odiamos a su mujer. Menos él, supongo. No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Me lo ha pedido para unos amigos suyos Búlgaros que viven en Madrid Y que ven aquí a la playa, ¿sabes? Y tengo que dejar yo mi casa, tío Pero vamos a ver Colega Es que, tío Y encima los muy cachondos Nos ha gustado mucho, el año que viene Nos lo reservas también La polla para ti El problema es ese O sea, el problema es ese Que los amigos no pagan Hombre, ellos se hacen responsables De como lo dejen, obviamente O sea, eso sí Ellos se hacen responsables De hecho, tampoco le hemos puesto Todos los muebles que yo quería Mi hermano me ha soltado la frase de Hombre, algo te darán por los gastos A mí Eso me suena a que Me voy a comer una mierda Eso es lo que pasa Eso me suena a mí A te vas a comer un mierdón, ¿verdad? A ver, chavales Yo cuando he dicho que no me gusta la comida de Paula hoy Lo he dicho He dicho yo en directo Que no me gusta la comida de Paula Porque me acaban de llegar unos whatsapps Que Que me dan ganas de llorar Yo no he dicho eso Ha dicho la comida de Paula Está mejor que la de mi señora madre ¿Ves? Eso es lo que yo he dicho Yo es lo que he dicho Con lo afectado que estoy por lo del piso Y encima Encima Con esas No puede ser Cómo le gusta a la gente Meter el dedo en la llaga Y encima este puto jinete Que me va a cobrar el cubo de carry Me cago en Dios Edmur, arregla tu juego La hostia, loco, tío Toar por el culo ahí Terrible Maldito jinete Cobra cubos, tío Tómalas de llorar Acabo de recordar todo lo del piso Y estoy que cojo a alguien del pescuezo Y estoy que cojo a alguien del pescuezo, tío Eh, claro A veces me distraigo Y no me acuerdo Pero cuando me acuerdo Uff Cuando me acuerdo La tilteada es mayúscula, eh A ver, Vezqui Te digo una cosa Yo cobro por ese apartamento 80 euros la noche en verano Vale Y se van a quedar 20 días Calcula la pasta que estoy palmando Después de haber metido cerca de 150.000 euros En comprar y reformar Y muebles y pollas, ¿vale? O sea Échale cuentas ¿Vale? Y dime si lo de la luz es Vale Dime si lo de la luz te pone feliz ¿Eh? Tú dime si lo de la luz te pone feliz a ti ¿Y qué hago, Adrián? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo a mi hermano Esta gente me tiene que pagar ¿Qué hago, tío? Si me lo pide él en un favor ¿Qué hago, tío? ¿Qué queréis que haga, tío? O sea, es que Decidme qué queréis que haga Que le niegue el favor a mi hermano ¿Sabes? Es que no puedo hacer eso, tíos Es que yo no puedo Legar el favor a mi hermano, tío Lo siento, pero no puedo Yo lo siento, pero no puedo, tíos Igual vosotros podéis ir con toda la cara A decirle a vuestro hermano Oye, que te den por el culo ¿Sabes? Pero yo no puedo, tío Es que, tío Me toca los huevos Y ya está Simplemente, tío Me toca los huevos De una manera grande y gorda, tío Encima Es que, tío Toda la culpa es de ella Son sus amigos Y encima a mi hermano le tiene que dejar el coche Yo le tengo que dejar la casa ¿Sabes? ¿Qué es? ¿Qué somos? La madre Teresa de Calcuta Aquí, tío ¿Sabes? Que somos una puta ONG, tío Te dejo el coche Te dejo la casa ¿Sabes? Y a cambio de ¿Sabes? Porque es que tampoco es una cosa que Yo no estoy viendo yo ¿Sabes? Claro, tío ¿Qué coño vivís? Debajo un puente, tío ¿Sabes? O sea, no me joder Es que es terrible, gente Es que es terrible, gente No pasa nada, gente Cuando vosotros no tengáis un sitio donde dormir Se lo decís a mi cuñada, tío Y os mete en mi casa tranquilamente, tío ¿Sabes? Cuando no tengáis un sitio donde dormir Oye, Cluster Es que no tengo pisos pa' alquilar No pasa nada, hombre Os meto lleno de mío Y pagar No pasa nada, hombre No paga nada Bien No pagáis nada Te doy el teléfono de mi cuñada ¿Eh? Y cuando no tengáis Trabajo O no tengáis Tal ¿Sabes? Vais y le decís Algo a ella ¿Sabes? Cuando no tengáis un sitio donde dormir Vais y le decís a mi cuñada Y es que Mira No te conozco de nada Pero Es que es pa' cagarse, tío Y encima este juego me lo recompensa No dándome portales, tío Te cago en todo, eh Voy a estar de chill haciendo este speedrun Hasta después de vacaciones Si no va bien Si no va bien No va todo Vale Después de vacaciones Será otro momento ¿En qué zona de Valencia Tienes el apartamento? Al lado de la playa En Nazaret Pues claro, tío Yo cobro 80 Que es todo barato, tío Por un apartamento entero 80 pavos en verano Eso está tirado, tío Pero porque Me parece un precio bien, tío Y piso recién reformado Entero para ti Más que eres, tío Un señor que te abanique, tío Se lo pedimos a un vecino, tío ¿Sabes? Esto Esto pa' delirio Un paja ese 80 pavos a la noche En Valencia Con un autobús en la puerta Que te dejan las playas En 10 minutos Y luego con el puente ese que hay A la ciudad de las artes y las ciencias Que es una locura, tío ¿Pero por qué lo necesitas? Porque han venido los amigos suyos Y como aquí Lo agarramos todo Pues Mira Claro, no los meten los suyos Por si acaso No, los meten los míos ¿Sabes? Pues queden el coche Pa' irse a algún pueblo O alguna mierda El coche, a ver No lo quieren todos los días Pero No Ay, tíos Manuel, pero es que no entiendes Que yo no puedo hacer eso, tío Yo no puedo discutir con mi hermano Porque mi hermano Es mi hermano, tío Yo no voy a discutir con mi hermano Por un piso Porque me toca los huevos Además que no es su culpa Es que No entiendes que no es su culpa Del chaval, tío Y que Y que yo por no Crear drama O no tal Pues me toca tragar, tío Porque la familia es así A veces, tío Yo no tengo otra cosa Que no sea mi hermano en la vida ¿Sabes? No tengo otra cosa No tengo otro hermano No tengo más ¿Entiendes? Yo sé que es un farm muy grande, tío ¿Qué hago, tío? Lo peor es que si me dan algo Seguro que lo paga mi hermano O sea, porque Lo tengo eso seguro Vamos A si me dan algo Seguramente Me lo dará mi hermano Porque Esos tíos no tienen pinta De pagarme un chavo Tío, yo no tengo Las charquebas puestas, tío ¿Por qué no salen las charquebas De los niñitos, tío? No, sin ti dinero No te vayas de vacaciones, tío ¿Qué quieres que te diga, colega? Y encima van Y le dicen que el año que viene igual Si hombre, claro Pero el año que viene Te reservo todo agosto Si quieres, eh ¿Quieres que te reserve Todo el año que viene agosto? Pasa nada, hombre Que les ha gustado, ¿sabes? Pues obviamente les ha gustado No te jodes Buah, no veo las cargas, tío Me caga con la leche Me voy de vacaciones Hasta que sean del piso No sé lo que haré en vacaciones Porque como estamos organizando La mudanza con Paula Y eso No sé si al final nos iremos A algún sitio, ¿no? Si Prefiero priorizarla Hombre Yo entiendo Que algo me van a dar Vale Pero Que no se va No va a ser Ni precio de mercado Ni polla O sea No voy a ganar Ni la mitad Si me invitan a comer Maja milagro Y me invitará mi hermano Que Esa gente No tiene pinta De tener nada Estoy muy incómoda Esta build Está muy incómoda Porque no veo Los tiempos de carga Del brim Bueno No pasa nada Chicos Al final Me sabe mal Porque Por ella Pero Joder ¿Qué le hacemos? Tío Al final Mi hermano Un santo Un gilipollas No sabemos todavía Pero bueno Parece muy bien Que la haya elegido Yo ahí No le voy a decir nada Pero que no me la Que no me meta ella A la sopa Y a sus amigos Tío ¿Cuál es el objeto Que con Tyndeth Bethany Y da 99 cargas? No sé ¿99 cargas con Tyndeth Bethany? Eso Igual Es alguna cosa Rara No voy a hacer algún vídeo Rarete De esos que has visto Porque eso a mí Me suena raro ¿Cuánta pasta Habéis dicho que es? Será alguna interacción Rara Alguien Porque Vamos No sé Ahora mismo No se me viene nada A la cabeza Es que es porque Vamos un poco tarde Y han cambiado un poco Las rutas Y las cosas Atsuki Por eso Es que quiero evitar Que la gente Esté preguntando Ay crafter Y vas tarde Y vas tal Y vas cual Están un poco Trocados los tiempos Y prefiero No estar dando Explicaciones Todo el rato ¿Subirás de aumentar La sala de pinchos? No No Esos son probabilidades Fijas ¿Cuántos tiempos Podrás comprar Con lo que te pagan De alquiler? No lo sé Dios Noy-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh Nollocker Nollocker Señor pirotécnic Pod comenzar la mascleta No, no creeper Esos son salas O sea son Son probabilidades fijas De hecho si tenéis el external item description Os lo pone tanta probabilidad de tanto Tanta probabilidad de tanto Es imposible Esquivar a este hijo de puta En serio Voy lentísimo Es un problema Es un problema Puede ser este Pero sin miedo al éxito Ay tu madre Encima tío Pensaba que era Al otro lado Pensaba que iba a saltar Porque pensaba que iba a saltar hacia el otro lado Que vascer Tu blán 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 O живот Sabe O joder la madre que os parió primero que me mate a delirium yo con esta build que estoy teniendo y después hablaremos de lo que queráis mhm mhm Vale, esto arregla varios problemas Y ya está, y ya está Tiene un montón de cositos Hola, tomate Tiene un montón Tiene un montón Tiene un montón Tiene un montón Tiene un montón